Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer del verso 6 al 8. Dice la palabra del Señor así, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Capítulo 7, ahí mismo, verso 18. Dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacobo, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a ver algo muy importante en esta mañana, hermanos, muy importante. Hay algo, hermanos, que es propio de Dios, lo que es su carácter, lo que es su personalidad. Dios tiene una personalidad, tiene una forma de ser, el ser de Dios. Eso es inmutable, es lo que no cambia, es lo que Él va a ser siempre, por toda la eternidad. Dios, hermanos, que nunca deja de ser, tiene un carácter, hermanos, que es permanente, que es eterno, que no tiene variantes, ni sombra de variación. Dios, hermanos, lo que ha tratado es plasmar en nosotros, en los seres humanos, esa imagen de Él. Ya el otro día hablábamos, hermanos, que la palabra imagen se traduce en carácter. Dios quiere que nosotros, hermanos, recibamos su carácter, su forma de ser. Eso es todo lo que Dios quiere. Usted lo puede leer en las Escrituras. El Señor Jesucristo, hermanos, como evoca al ejemplo de Dios, y dice, miren, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, sean santos como vuestro Padre es santo, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vean, hermanos, que en todas las Escrituras, hay una continua amonestación, hermanos, a que usted copie el modelo que tiene enfrente, que es Dios, que tome la idea de Dios, que copie su imagen, que copie su carácter, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la fe de Cristo, de un varón perfecto. En todas partes de las Escrituras, usted va a encontrar eso. Pablo dice, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Se nos invita, se nos amonesta, hermanos, continuamente en las Escrituras, a que nosotros, hermanos, tengamos, vayamos adquiriendo la semejanza con el Señor en su carácter, en su personalidad, en su justicia, en su forma de ser, en todo su ser. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un modelo que debe ser nuestra tarea. Usted, mientras está en la tierra, debiera de hacer un esfuerzo diario, continuo, hermanos, por copiar el modelo bíblico, el modelo de Dios. Nosotros, hermanos, debiéramos de parecernos más y más y más y cada vez más y más y usted debe de ir mejorando su imagen, la suya. Al decir imagen, hermanos, estoy hablando espiritualmente, debemos de ir mejorando nuestra imagen, debe de ir mejorando. Usted no puede ser igual hoy que el mes pasado. Realmente, debe de ser mejor, no peor, pero sí debe ir mejorando y debe ir adquiriendo cada vez más la imagen. Lo que es sorprendente, hermanos, y uno se puede dar cuenta de cómo muchos no entran al proceso, porque es todo un proceso, hermanos. Ir nosotros, hermanos, transformándonos para ir adquiriendo la imagen de Dios, hermanos, es un proceso en el cual día a día, hermanos, nosotros vamos mejorando, vamos mejorando y hay mejoras y se nota cómo nuestro carácter está adquiriendo mejorías. No está deteriorando, está adquiriendo mejoría. Y hay mejoría, cada vez nos volvemos más bondadosos, más humildes, más justos, más llenos de juicio, más mansos, más serviciales. Estoy tratando de mencionar cosas que son del carácter de Dios. El cambio, hermanos, hacia la imagen de Dios debe de ser progresivo, pero quiero recalcar, hermanos, en lo que he recalcado tantas veces y es grandemente preocupante. La palabra del Señor advierte que en los días finales, antes del regreso de Cristo, la gente cada vez se iba a parecer más al diablo. Oígame esto, hermanos. El Señor advirtió que una de las señales de los juicios finales es que la gente se iba a parecer cada día más al diablo. Él vino para robar. ¿Acaso no hay más ladrones cada vez en el mundo? Él vino para robar, aparte de eso, para odiar, para matar. Cada vez más odio, más venganza, más mal encarado, más mal carácter, más ira, más violencia, más irritabilidad, más explosivos, más sin control. Por haberse multiplicado la maldad en estos días, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesucristo advirtió, hermanos, que en los días finales ver un hombre, hermanos, que no ande con el seño fruncido, ya es un milagro. Toda la gente anda con el seño fruncido, hermanos. Miren, ahí como que descarga, ahí como que se centra la violencia, hermanos, en fruncir el seño. A ver usted la gente, hermanos, véale usted la cara a la mayoría de la gente, arrugados todos de aquí, ven. Es evidente, hermanos, que cada quien trasluce y transmite, hermanos, ya la violencia reprimida, como que aquí se concentra, la violencia reprimida. Y ahí anda toda la gente, hermanos, malencarados, con el seño fruncido. Porque eso fue lo primero que le vio Dios a Caín, ¿o no creen ustedes? Caín, ¿por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué has desmudado tu semblante? ¿Por qué se le cambió otro, ah? ¿Por qué frunció el seño? Dios se dio cuenta, hermanos, que en el rostro de Caín se hizo presente la violencia que él la tenía escondida, por supuesto que no dijo nada, pero en el rostro se le echó de ver. Entonces, hermanos, cada vez la gente es más violenta, cada vez hay más ira, cada vez hay más odio, cada vez la gente ama menos, cada vez la gente tiene menos paciencia a los demás, cada vez nos volvemos más impacientes y más intolerantes con los otros, cada vez somos más rencorosos y perdonamos menos, cada vez. Cada vez, hermanos, guardamos más ahí el malestar y ahí lo tenemos y usted no fácilmente perdona algo que le hagan. Cada vez más el amor propio crece y la gente se ama tanto, se ama tanto que ese amor propio, hermanos, lo hace, hermanos, vivir, hermanos, con perfidias y con resentimientos hacia los demás. El mundo, hermanos, se llena, vuelvo a repetir, de cada vez más maldad porque la gente, hermanos, se está pareciendo cada vez más al diablo. El diablo ha logrado, hermanos, a través de mucha publicidad, a través de mucha propaganda, a través de muchas imágenes, un bombardeo de imágenes y de ideas. El diablo ha transmitido su imagen en este mundo, hermanos, y la da a conocer a través de la música del mundo, a través de toda esa propaganda publicitaria de productos, todo ese marketing que se hace ahí en el mundo. El diablo transmite su imagen y a través de todo lo que se vende, el diablo, hermanos, transmite sus ideas. Se aprenden aquí, se aprenden por allá. Por todas partes, el diablo ha transmitido su imagen. Es lo que hace, hermanos, un candidato a la presidencia. Quiere ganar las elecciones, entonces comienza a sacar su foto por todos lados para que la gente simpatice con él y no sabe si tiene buenas obras o no buenas obras. La gente no sabe nada de esa foto que está viendo ahí. No sabe si es una persona honrada, no sabe si es trabajador, no sabe si es honesto, si es una persona de principios, si es moral. No sabe nada, pero la gente mira una cara que le simpatiza. Aquel me gusta su cara y la gente, hermanos, por publicidad vota. La mayoría de la gente vota por publicidad, no porque conozcan ni siquiera quién es el fulano que está ahí. Nadie sabe nada. Por eso es que hoy se asustan muchos cuando dicen ¡Hala! Y ese era y todo eso era y ahora cuando se destapó un montón de cosas malas de los candidatos, ahora muchos se asustan de lo que eran y por quiénes iban a votar porque la gente no sabe nada. La gente vota, hermanos, por ese bombardeo. La publicidad hace, hermanos, que alguien compre productos, que compre cosas que son basura, que no sirven. El buen empaque hace que mucha gente compre cosas, hermanos, que son basura. Pero los bonitos empaques hacen que la gente compre. La gente, tontamente, se deja influenciar, hermanos, por empaques, por adornos, por publicidad, por ese bombardeo mental y la gente come, compra, vende, hace, viaja y hace cosas, hermanos, como resultado de una publicidad que es mentirosa, que no tiene nada que ver con la realidad, con la verdadera realidad del producto que se estaba publicitando detrás. La gente no sabe nada. Pero vuelvo a repetir, ustedes y yo, hermanos, somos el producto de un medio y la publicidad juega un papel importante. El diablo, hermanos, ha hecho publicidad, se ha hecho a sí mismo publicidad. La publicidad del diablo, hermanos, ha sido un bombardeo continuo que ha venido por años, años y edades. A esas alturas, hermanos, la propaganda del diablo ha rendido sus éxitos. Cada vez la gente se parece más al diablo. Cada vez hay más violencia en el mundo, más odio, más pecado, más corrupción, más aberraciones. Este es el resultado, hermanos, de la influencia de Satanás. En contra de eso, hermanos, Dios deseara que su iglesia se parecieran a él. Mientras que el mundo, hermanos, cada vez está pareciéndose más al diablo, más y más y más al diablo. El orgullo, la altivez, esas cosas del diablo. Si el diablo es el padre del orgullo, de la soberbia, altivo, es rey sobre todos los soberbios, dice la Biblia. Menosprecia toda cosa alta. Él quiere estar encima de cualquier alto. El soberbio es engreído. Nunca cree estar debajo de nadie. Siempre cree ser más que los demás. Miren, hermanos, es increíble, pero la imagen del diablo en el mundo, hermanos, cada vez se mira más clara. Cada vez, hermanos, hay más gente destructora. Hoy la gente se asusta, hermanos, porque la violencia se va incrementando, cada vez más violenta y cada vez la gente tiene más hazaña, cada vez la gente es más cruel. Y eso no se puede evitar porque el trabajo del diablo es plasmar su imagen en el mundo. Robar, matar y destruir, esa es la obra del diablo, hermanos, y esa es su imagen, la cual transmite en el mundo. Y el pecado, el pecado, la violencia, la maldad, la corrupción, la destrucción, todo eso es la obra del diablo, hermanos, y la transmite. La transmite y esas ideas las transmite, hermanos, de muchas maneras y la gente cada vez se parece más al diablo. Dios, hermanos, espera que sus hijos se parecieran a él. Desafortunadamente, saben, hermanos, por qué Pablo dijo que los días finales iban a haber tiempos peligrosos. Oiga lo que dijo Pablo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero no vayan a creer ustedes, hermanos, que Pablo está hablando de la gente del mundo, está hablando dentro de la misma iglesia. ¿Por qué se ha vuelto peligroso este tiempo, hermanos? Porque hasta los mismos cristianos hoy, hermanos, ya no simpatizan con la imagen de Dios, sino más bien simpatizan con las imágenes que del mundo se transmiten y quieren parecerse, pero a la gente del mundo, a los impíos. Por eso es que muchos llegan a la iglesia, hermanos, y aquí vienen, hermanos, a tratar de reproducir las imágenes de afuera. En el momento en que una persona siendo cristiana, hermanos, viene aquí a la iglesia y quiere traer la imagen del mundo y la quiere meter aquí a la iglesia, y hace un trabajo sucio, trabaja para aquel, porque está veniendo a meter su publicidad aquí, está veniendo a pegar afiches del diablo aquí dentro de la iglesia. No sé si me entienden lo que digo, hermanos. Cuando alguien como cristiano viene aquí a la iglesia, hermanos, y él en su persona es un soberbio, es violento, todavía tiene un mal carácter, todavía viene aquí a la iglesia, hermanos, y trae cosas del mundo, trae cosas de la calle, es así resentido, mentiroso, enojado, y tiene falta de mansedumbre, no le gusta servir a nadie egoísta, avaro, tacaño, nunca da nada, nunca hace un favor. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, y usted trae todo eso, es como que usted, hermanos, viniera aquí adentro de la iglesia a pegar afiches del diablo y usted le está haciendo publicidad al diablo, lo estoy tratando de decir de la forma más clara para que usted me entienda lo que digo. Hay muchas personas, hermanos, que siendo cristianas entran a la iglesia a hacerle propaganda al maligno, al malo, en lugar de ser al revés, ojalá usted saliera y fuera allá a la calle y pegue afiches de Dios por todas partes, ojalá fuera al revés, ojalá usted supiera para quién trabaja, y fuera allá afuera y viene por todas partes y vaya a pegar los afiches de Dios y todo el mundo se va a burlar de usted, ¡Ah, miren ese, qué ridículo! Y todos se van a burlar de ese, pero a usted, ¿qué le importa? Usted vaya y pegue los afiches de Dios por todos lados. ¿Pero cómo se hace eso? Llevando usted un carácter, una personalidad diferente. ¿Qué tal que usted, hermanos, trabaja en una empresa y los compañeros ahí lo invitan a alguna cosa y usted dice, bueno, aquí nadie me mira. Al revés, en lugar de usted darle honor al Señor y decir, ¡No! ¡Punto! Hombre, así será, pero no voy a ir. ¡Punto! Como que le dice, yo no me vendo. El hombre de Dios, hermanos, no se vende. Aunque los demás traten de ridiculizar, no por eso, hermanos, va a ceder sus principios. Cuando alguien es capaz, hermanos, de llevar afuera y llevar los principios de la iglesia, los principios del Evangelio, el carácter y la imagen de Dios y la transmite allá por todos lados y tiene la fuerza, el temple, la personalidad, el carácter, la fuerza de un carácter, hermanos, digno de Dios y la puede transmitir afuera, este es un hombre de Dios, hermanos. El apóstol Pedro decía, porque vosotros sois un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oigan, hermanos, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para ir a anunciar allá afuera las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si alguien como cristiano no lo hace y usted se avergüenza del evangelio con su familia, con los amigos y no tiene el carácter, entonces, hermanos, lo más probable es que usted vaya a venir aquí a la iglesia a pegar afiches del diablo. Pero lo digo con su carácter, porque hay quienes dentro de la iglesia, hermanos, evidentemente, si se dan su importancia, si, hermanos, se dan un su lugarcito, pero así como al estilo del mundo. Hay una soberbia solapada, hermanos, que muchos no se la logran quitar. Para poderle lavar los pies a los demás se necesita tener humildad. Eso es parte del carácter de Dios. No voy a hablar de muchas cosas en esta mañana, solo voy a hablar de una cosa bien importante, hermanos, y quiero que le ponga mucho interés. Dentro del carácter de Dios, hermanos, hay dos cosas que yo diría y yo le llamo, es algo muy personal, yo le llamo, hermanos, el esqueleto de la personalidad de Dios, o sea, la estructura de la personalidad de Dios. Esto es vital. Quiere decir, hermanos, que si alguien carece de estas dos cosas, aunque tenga lo demás, no le sirve de nada. Estas dos cosas son la clave, es la médula, es el centro, la estructura, la armazón de la columna, hermanos, que significa, hermanos, el carácter de Dios. Y quiero que le ponga mucha atención, la misericordia y la justicia. Estas dos cosas, hermanos, son claves en el carácter de Dios. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y estas dos cosas no las aprende, de ahí, aunque ande haciendo cosas y que privilegios y cuanta cosita, si no tiene estas dos cosas que son la médula, lo principal del carácter de Dios, le hace falta mucho por copiar a Dios. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y no adquiere ese carácter de Dios, esa imagen, no copia, no se le parece a Dios, no va adquiriendo semejanza con Dios. Por eso, hermanos, el Señor dice en aquel día final, no te conozco. El Señor no conoce a ninguno, hermanos, que llega a la iglesia, hermanos, a hacerle publicidad del diablo con su personalidad. A estas personas no las conoce el Señor, aunque hayan pasado toda su vida metidos en una iglesia. Dios reconoce en el día final aquellos, hermanos, que sí transmiten la imagen, que han adquirido bastante parecido, hermanos, al carácter de Dios, a su imagen. Si nosotros, hermanos, traemos la imagen del Señor, dice Pablo, ahí en el libro de 1 Corintios 15, así como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Quiere decir, hermanos, de que nosotros ahora al estar en la iglesia, debemos de traer la imagen del celestial. Pero si alguien, hermanos, viene a la iglesia y no adquiere la imagen del celestial, entonces la buena pregunta es, ¿y con qué cara piensa entrar en el cielo? Con la cara de Adán no va a entrar, porque Adán, hermanos, evoca al hombre terrenal, al hombre, hermanos, que se vendió, al hombre, hermanos, que le creyó al diablo, al hombre, hermanos, que fracasó. Si usted, hermanos, se va a presentar en el día final con la cara de Adán ante Dios, usted viene y se presenta con una naturaleza llena de instintos, de pasiones bajas. Y usted, hermanos, viene y quiere presentarse ante Dios en el día final arrastrando, hermanos, la imagen de Adán. Lo más probable es que el Señor le tenga que decir, no te conozco, porque para poder entrar en el cielo, hermanos, debemos de llevar la imagen de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Estando dentro de la iglesia, hermanos, usted y yo tenemos una tremenda tarea y es que cada uno de nosotros, hermanos, debe de luchar por ir cambiando, debe de cambiar, debemos de mejorar porque en nosotros, hermanos, se muestre un carácter diferente y que nosotros seamos distintos. Y vuelvo a repetir, yo voy a cambiar mi imagen, usted cambie la suya, pero yo no voy a cambiar porque usted cambie o no cambie. Eso es algo muy personal. El que cada uno de nosotros aquí en iglesia, hermanos, adquiera la imagen de Dios, es una tarea muy personal. Eso, hermanos, depende de cada quien. El que tiene interés en Dios, el que cree en las Escrituras, el que cree en la salvación, se preocupará de ir mejorando su imagen por su salvación. Ocupaos en vuestra salvación, dijo Pablo. El ocuparse en la salvación es algo a título personal, muy personal. Si alguien quiere ser salvo, debe de trabajar por su salvación. Es Él. Debe de mejorar su imagen porque es la única que reconoce al Señor en el día final. ¿Por qué le va a reconocer el Señor en el cielo a usted en el día final? Porque usted, hermanos, se parezca al Señor Jesucristo. Porque sea usted una copia bastante fiel de Cristo. ¿Qué tal que pasa al tiempo en la iglesia, hermanos, y usted sigue jalando estilitos, dejos del mundo, formas de hablar del mundo, formas de caminar del mundo, estilos, maneras del mundo? ¿Y qué tal que usted, hermanos, viene aquí a la iglesia solo trayendo maneras del mundo? Porque hay un montononón de maneras del mundo, montones de maneras, maneras de caminar, maneras de hablar, maneras de actuar, maneras de desempeñarse. Hay un montón de maneras. Mi pregunta, hermanos, es qué maneras trae usted. Yo entiendo, hermanos, es que cuando uno comienza los caminos del Señor venga al 100% con maneras del mundo. Eso es obvio, es lógico, porque desde luego ¿en qué medio hemos subsistido? Eso es el mundo. Pero al venir a la iglesia debe comenzar los milagros, hermanos, y el milagro es irnos transformando de día en día, transformándolos, renovándolos cada día en el espíritu de nuestra mente. Las Sagradas Escrituras nos compelen a nosotros, hermanos, a cambiar y a ir mejorando. Y dice Pablo, hermanos, ahí en el libro de Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no agarren ustedes la forma, las maneras de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos llama a nosotros, hermanos, a que nosotros no nos amoldemos al mundo. No agarre usted el molde del mundo. No se parezca en nada a la gente de la calle. No les tenga envidia ni desee ser como ellos. No copiemos esas imágenes porque son ofensivas para Dios. Almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. A veces, hermanos, se les ha tenido que llamar la atención a algunos hermanos o algunas hermanas porque en alguna época ya después de tanto tiempo de estar en la iglesia todavía, hermanos, utilizan algunas cuestiones para hablar que sí, que puchis y cosas por el estilo. Cosas como estas. Esas son maneras de la calle. ¿Usted se imagina a Jesucristo estando acá hablando así? ¿Se le imaginaría? ¿Usted cree que Jesucristo utilizaría un lenguaje de ese tipo? ¿Verdad que no se imagina uno? Jamás, hermanos. No nos imaginamos que el maestro pudiese utilizar una forma de expresarse así. Hay cosas, hermanos, que no se necesitan que a uno se las digan. Basta que nosotros pensemos inteligentemente si el Señor sería capaz de hacer algo como eso o decir algo como eso y usted fórmese la idea, hermanos, de cómo era el carácter del Señor. Por eso les digo, hermanos, hay muchos hermanos que piensan que muchas cosas son inofensivas y lo que están mostrando, hermanos, es una imagen pero la imagen del de abajo, la imagen del terrenal y no transmiten la imagen del celestial. Les decía entonces, hermanos, y quiero volver otra vez a esto, hay dos cosas que son medulares, que son estructurales en cuanto a la personalidad de Dios y es, hermanos, la justicia y la misericordia. Pero no voy a hablar de todo esto, hermanos, porque son temas larguísimos y solo quiero detenerme con la misericordia. Oigan esto, qué importante es. La misericordia, hermanos, es lo que hoy menos se le mira a la gente. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo contrario de misericordia? Voy a tratar de decir varias cosas que son contrarias a misericordia y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que misericordia casi que no existe en muchos. La misericordia casi que no existe. No digo que no haya algo por ahí, pero es mínimo, es un porcentaje que es intrascendental. Cuando alguien, hermanos, carece de misericordia, tiene un rostro duro. Óigame, el que no tiene misericordia, generalmente su rostro es duro. Es duro, es una persona dura. Es conocido por duro y todo mundo le conoce que es una persona dura. La dureza, hermanos, es el resultado de la ausencia de la misericordia. Cuando alguien no tiene misericordia, entonces tiene mucha dureza, mucha dureza. La Biblia menciona otras palabras, es implacable, es intemperante, es cruel, es severo. Las personas que carecen de misericordia, hermanos, tienen mucha dureza. Se tienden, hermanos, a molestar con los demás y son intolerantes, quiere decir que no le toleran nada a nadie. Siempre se molestan por cualquier cosa. No perdonan con facilidad, son rencorosos. Las personas que carecen de misericordia, hermanos, son muy dadas también a señalarle los errores a los demás y son águilas para andar buscando errores, más que buscando virtudes. Cuando llegaron diez espías, hermanos, a ver la tierra prometida, dos de ellos vieron detrás de aquello las misericordias de Dios. Diez, llegaron a ver solo maldades, hermanos. Es cierto que es tierra que fluye hecha y miel, pero, o sea que no le dieron tanta importancia al beneficio que había ahí, sino que vieron solo dificultades, estorbo, solo lo malo. Estos murieron de plaga, dice la Biblia. Diez espías que fueron a hablar barbaridades de la tierra prometida, murieron de plaga. Así lo dicen las escrituras. Hay muchas personas que dentro de la iglesia misma, hermanos, se ve que son severos, hermanos, y tienen una tendencia a andarse fijando en los males de otros y los juzgan con una facilidad. Y aún se alaban a sí mismos porque se creen que son tan listos para fijarse en cosas de otros. Ellos mismos se aplauden a sí mismos, se alaban. Yo creo que nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Claro, hay personas, hermanos, que se creen tan listas porque se fijan en los males de los demás. Estas personas aún se alaban a sí mismas porque se creen muy ingeniosas, muy listas, muy astutas. Sin embargo, hermanos, esto no revela otra cosa que una gran ausencia de misericordia. Pero les decía, hermanos, que la misericordia es parte estructural y fundamental del carácter de Dios. Este pasaje, hermanos, que acabo de leer es un pasaje de Miqueas como quien dice ¿Cómo hago para caerle bien a Dios? ¿Con qué me presentaría ante Jehová? Y fíjense, hermanos, de que a mí me llama la atención ¿Qué le traigo? ¿Le traigo primogénitos? ¿Le traigo becerros? ¿Le traigo mil arroyos de aceite? ¿Qué ofrenda le traigo? Oigan, hermanos, oigan esto porque esto es bien interesante y muy doctrinal y muy revelador. La pregunta es ¿Cómo le caigo bien a Dios? ¿Qué ofrenda? ¿Le traigo algo? ¿Le traigo flores? ¿O qué le traigo? Para caerle bien a Dios. Vino el Señor, hermanos, y oiga, le contestó el Señor Mira, hombre, te voy a decir qué es lo que Dios pide de ti. Lo único que Dios está pidiendo de ti es que te parezcas a Él. Se lo estoy diciendo en pocas palabras, hermanos. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios no quiere tanto que le traigas regalos ni que le traigas becerros ni ofrendas ni tanta cosa. Pues claro que esto es adorno de lo otro pero lo que Dios está pidiendo de ti es que tú te parezcas a Él, que hagas misericordia, que hagas justicia, que te humilles. Des en cuenta que lo que pidió Dios entonces es que te parezcas a mí. Eso es todo. Solo que seas como yo. Eso es todo lo que quiero de ti. No sé si le parece asombroso, hermanos. Oiga, ¿qué es todo lo que Dios pide de nosotros entonces? Que usted se le parezca a Él. Porque eso, hermano, es lo que no nos entra por ningún lado. Por ningún lado nos entra. Ahora, ¿qué quiere Dios de ti? Que seas misericordioso si yo soy misericordioso. Hay un pasaje que lo hemos leído un montón de veces pero yo quiero que lo lea. Vean, hermanos, la presentación. La primera vez que Dios se presentó frente a un hombre y se dio a conocer y cuál fue su tarjeta de presentación. Es que a mí me sorprende, hermanos, eso. Yo creo que eso no va a cambiar por siempre. Éxodo 33. Fíjense, hermanos, de que Moisés le ha venido pidiendo a Dios que se dé a conocer, que yo te quiero conocer y que te muestres y yo quiero conocerte. Y viene Dios, hermanos, y le dice a Moisés que se va a dar a conocer pero que no le va a ver su rostro. Eso le dice Dios a Moisés. Como que dice, pero vas a saber quién soy yo. Pero no me vas a ver el rostro, pero vas a saber quién soy yo. Y entonces se da a Dios a conocer, hermanos, como nunca antes se había dado a conocer ante los hombres, ante el género humano. Fíjense bien, hermanos. Dice en el verso 18, aquí le está hablando a Moisés a Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí le está pidiendo a Moisés a Dios. Versículo 19, Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro. Oiga eso, hermanos. Oiga, a qué hombre, hermano, Dios se le presentó jamás tan cercano como lo hizo con Moisés. Ahora oiga lo que pasó. Ahora pásese ahí adelantito. Versículo 5, capítulo 34, verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y qué? Y piadoso. Oiga, hermanos, cuál es la primera impresión del carácter de Dios. Se da a conocer en primer lugar como un Dios de misericordia y de piedad. Esa es su primer presentación ante los hombres. Eso, hermanos, es lo que no nos centra, lo que no nos cala y como que en el fondo, hermanos, uno dice, sí, qué bonito, pero no lo aceptamos. Mucho menos lo reproducimos. Ahora van a ver cómo dice. Misericordioso y piadoso y luego sigue diciendo cosas que son relativas a lo mismo. Tardo para la ira. Dios no es irritable, hermanos. Si una persona es mal encarada y fácil se enoja, sepa que copiando de Dios no está. Oiga lo que dice la Biblia de él. Tardo para la ira. Las personas que son irritables y mal encaradas y que rápido se enoja y que cualquier cosita que le hagan ya se molesta y hace caras, usted ya sabe de dónde copia. De Dios no. De Dios nadita, hermanos. Nada que ver. Si alguien, hermanos, es una persona que tiene una tendencia muy fácil y un carácter ligero y que ya rápido hasta la respiración le cambia y siempre tiende a molestarse, tiene un mal espíritu. Tiene malos espíritus. Dios no es eso. Eso, hermanos, no tiene que ver nada con Dios. Dios es muy diferente y aquí usted encuentra, hermanos, la estructura del carácter de Dios. Por eso dice, hermanos, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué dice? ¿Y tiene alguna misericordia? Dice, ¡Grande en misericordia! Al decir grande en misericordia, está diciendo, hermanos, que el aspecto de la misericordia es grande en él. Si algo es grande dentro de su personalidad, de su carácter, es la misericordia más que otra cosa, más que la justicia, más que todo. Si algo es grande, hermanos, en Dios, es la misericordia. Y eso es lo que está tratando de resaltar aquí. Póngale atención. Grande en misericordia y verdad, que guarda, y recalca tanto esto, oiga, que guarda misericordia a millares. ¿Qué otra cosa hace? Dice, ¡que perdona la iniquidad! Esto también tiene que ver con la misericordia. Por eso vean ustedes cómo le da de relevancia al aspecto de la misericordia. Que perdona la iniquidad, dice, ¡la rebelión! ¡y el pecado! Y luego dice, ¡y que de ningún modo dará por inocente al malvado! Esto ya es justicia. No van a creer ustedes que también misericordia quiere decir que se haga loco y que cualquiera entonces le toma el pelo o es tonto. Tampoco. Entonces ahora viene el aspecto que es la justicia y dice, ¡y que de ningún modo dará por inocente al malvado! ¿Saben ustedes, hermanos, a quién se le califican las escrituras de malvado? Malvado, hermanos, se le llama aquel que juega, que se burla, que intenciones de cambiar jamás las tiene. Y este es aquel, hermanos, que se trata de burlar de Dios. La Biblia a esto los califica como malvados. Los malvados no tienen intenciones de cambiar. Pueden ir a hacer un teatro, un engaño, una mentira, pero intenciones de cambiar nunca la tienen. Estos son malvados a los cuales el Señor les da larga, pero a su tiempo los juzga. Por eso dice, hermanos, y de ningún modo dará por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántos hijos, hermanos, hoy padecen, hermanos, las maldiciones de sus pecados, de los pecados de los padres? Y han recibido, hermanos, en su propio cuerpo, en su propia salud, en su propia vida, la maldición del pecado de sus padres. Y luego dice, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Detengámonos aquí, hermanos. No voy a leer todo lo demás, esto es una historia muy bonita, pero no es esto lo que estoy enfocando ahorita. Solo quiero que le ponga atención. Dios se da a conocer, hermanos, y se da a conocer como que lo más grande de Él es la misericordia. Pero quiero recalcar tanto en esto, hermanos. Miren, misericordia no es fácil aprenderla. El Señor Jesucristo saben que le decía a sus discípulos y le decía a los fariseos y se lo recalcaba. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios. Si ustedes supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, dejarían de estar condenando las almas de los justos. El Señor, hermanos, criticaba a aquellos que son águilas para condenar a otros, hermanos, y nunca le han puesto importancia que para Dios es más importante la misericordia que cualquier otra cosa. Cuando los fariseos, hermanos, diezmaban y meticulosamente diezmaban hasta las cosas más pequeñas, el Señor les dijo hipócritas, ustedes eso diezman pero han olvidado lo más importante para Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Y otra vez aquí aparecen estas dos cosas, la justicia y la misericordia. Estas dos cosas son vitales, hermanos, del carácter de Dios. Así que, hermanos, Dios, hermanos, busca la misericordia porque la misericordia, hermanos, es una cualidad que nos identifica con Él. Póngale atención a esto, hay un salmo que dice así, Jehová dice, ha escogido al piadoso para sí. Dese en cuenta, hermanos, que cuando Dios busca a alguien para salvarlo, para hacerlo su hijo, Dios busca, hermanos, que por lo menos tenga algo de misericordia en su vida. Le voy a contar algo, hermanos. A veces algunos hermanos preguntan, yo no merezco nada, yo he sido el peor, yo tuve una vida muy pecadora, yo fui aquí, yo no sé ni por qué Dios me tiene aquí. Le voy a decir que fue lo poquito que quizás nos vio Dios, digo, a los que vamos buscando de verdad a Dios. Quizás, hermanos, un poquito de compasión a los demás, un poco de misericordia, lo que no es muy común en los demás. Dice, hermanos, que Dios ha escogido al piadoso para sí. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Ellos alcanzarán misericordia. Dios no le hace misericordia a cualquiera. Si alguien piensa, hermanos, que la misericordia, Dios la anda derramando así indiscriminadamente parejo a todo el mundo, sin mirar a quién. No es así, hermanos. Dice el Señor, misericordioso seré con el misericordioso. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, al principio, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu rostro, yo quiero conocerte. Entonces viene el Señor y le dice, el que leíamos al principio, le dijo al Señor, yo haré pasarme todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense, hermanos, que el Señor aquí se presenta como un Dios, hermanos, cuya personalidad muestra, hermanos, fundamentalmente la misericordia. Esto es clave. Le voy a contar un ejemplo muy interesante. En las Sagradas Escrituras se nos presenta, hermanos, a un hombre de Dios, un profeta de Dios llamado Jonás. Jonás, hermanos, era un hombre que tenía la justicia de Dios bien colocada, la fe bien puesta, el conocimiento de Dios muy bien, todo estaba muy bien, un gran y perfecto conocimiento de Dios, una justicia indiscutible. Y Jonás, hermanos, fue comisionado para ir a hacer una obra a Nínive y no la quería hacer, pero cuando fue, fue, y fue a proclamar la justicia. De aquí a 40 días Nínive será destruida y con el seño fruncido y con un carácter bien puesto, hermanos, llegó y tenía fe y se fue a sentar a un monte esperando que el fuego cayera y que destruyera a Nínive. El problema de Jonás, hermanos, era que carecía de misericordia. Ese es el gran problema. Carecía de misericordia. Ese es todo el problema. Tenía algo muy importante de Dios como era la justicia, como era el conocimiento, un conocimiento increíble, pero no tenía misericordia. Entonces, Dios, con tal de enseñarle misericordia a su profeta, preparó Dios todo a una lección, preparó un pez, preparó una situación, preparó todo y ustedes saben la historia, se lo traga el pez, pasa tres días, entonces clama por la misericordia de Dios y a pesar de que Jonás no mucho tenía misericordia, viene Dios, hermanos, y le hace misericordia y lo vuelve a sacar, lo vuelve otra vez a mandar allá y allá va Jonás y Jonás está molesto, le hace Dios crecer una calabacera y se molesta Jonás porque la calabacera se seca y viene Dios y le dice a Jonás ¿estás enojado? y Jonás le dice sí señor, estoy enojado hasta la muerte, le dijo, yo ya sabía, oiga, entonces quiere decir que conocimiento así tiene, él no es un hombre que ignore, es un profeta, un profeta de Dios que no puede tener un conocimiento mediocre, lo sabe todo, muy bien, yo ya sabía que tú eres misericordioso, le dijo, por eso es que yo me fui huyendo a Tarsis, por eso es que yo no quería ir a predicar a Nínive, yo ya sé que tú te arrepientes del mal, yo sabía que te ibas a arrepentir, yo sabía que los ibas a perdonar, por eso fue que me presté a huir a Tarsis, quiere decir hermano de que Jonás no desconocía ese aspecto de Dios, lo que pasa es que él no lo tenía, ese es el problema de muchos en la iglesia, ya saben que Dios es misericordioso, pero muchos misericordia no tienen, saben de la misericordia de Dios, pero son duros, duros, para juzgar la vida de los demás, cuando alguien hermano se vuelve duro para juzgar a otros, o como un día me dijo una persona a mí, es que a mí me gustan las cosas bien hechas, es que si se hace algo se hace bien hecho, le dije yo a esta persona, está bueno que sea perfeccionista, pero una cosa le voy a decir, le dije, con la misma regla que usted le exige a otros, le va a exigir Dios a usted, así que le conviene ser un poquito tolerante con los demás, le dije, porque qué tal hermano es que usted se la lleve de que es que a mí me gustan las cosas bien hechas, así le va a decir Dios a usted también, le dije, y qué tal si Dios lo juzga igual y que le comience a reclamar su entrega, su búsqueda así, que las cosas bien hechas, lo más probable es que usted se vaya a condenación, le dije, porque no creo que lo esté haciendo todo tan bien hecho para con Dios, le dije, pero a nosotros nos gusta exigirle tanto a los demás y demandamos tanto de los demás, y carajo que los demás, es que si no, no van a aprender, ah sí, y usted ya aprendió, la Biblia dice hermanos que nosotros antes de castigar la desobediencia de otros, dice que debemos de ser obedientes de manera perfecta, oiga eso hermanos, quiere decir que para que Dios a usted le autorice, así me dijo un día una niña, ya grandecita, me dijo, hermano fíjese que mi mamá se molesta y no quiere que yo corrija a mi hermana pequeña, esa mi hermana pequeña es bien malcriada y mi mamá la alcahuetea todo, y no le gusta que yo la toque y si yo le digo algo luego a mí me regaña mi mamá, dice no, no quiere que yo la corrija, para nada, de plano que está haciendo mal tu mamá, le dije un gran mal porque está fomentando rebeldías en tu hermana pequeña, pero lo único que yo quisiera saber es si tu obediencia ya es buena, le dije, porque que tal que tú tampoco no sos tan obediente que se diga cómo vas a corregir a tu hermana pequeña si tú no sos obediente, entonces, si fueras obediente y si ya fueras bien portada y tuvieras un buen testimonio, enhorabuena, yo creo que si mereces castigar a tu hermana pequeña, ya podrías hacerlo, a lo que yo voy hermanos es que eso es exactamente lo que Dios demanda de nosotros, hay quienes hermanos son severos para juzgar la vida de los demás, cuando ellos mismos hermanos no se han evaluado y no se han dado cuenta que ellos mismos están llenos de males, el apóstol Pablo dijo un día lo siguiente, hombre, dice, eres inexcusable quienquiera que seas tú, pues en lo que tú condenas a otros, dice, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo, dice, Pablo dice hermanos que hay quienes les fascina andar juzgando a la vida de los demás y ellos tienen los mismos males, tienen las mismas cosas, entonces ellos mismos al condenar a otros se están condenando a sí mismos porque ellos mismos padecen el mismo mal, fue lo que hizo David, ¿verdad? le van a contar de un hombre impío que le quitó una ovejita a un pobre y ahí salta David con mucha justicia, le gusta la rectitud, ¿quién hizo eso? que muera, que muera, mucha justicia, pero que si ese hombre era él, quiere decir que él se dictaminó en contra de sí mismo, se decretó la muerte, ya se pueden imaginar cómo cayó al suelo después cuando descubrió que él era, ahora, ¿por qué creen ustedes que David escribe en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? allá después de que los golpes han calado, hermanos, uno ya llega a conocer cómo es la cosa, David, hermanos, se acerca ante Dios y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? no es nomás de llevársela de que uno es muy cabal y que muy recto y que sí, muy gallo uno para ponerle la justicia a los demás o por andar señalando, recetando a los demás, la pregunta, hermanos, es, y usted ya es perfecto, ¿saben ustedes qué es la misericordia? la misericordia, hermanos, es esa propensión a la compasión, esa propensión a la piedad, ustedes y yo, hermanos, los que estamos aquí en la iglesia, deberíamos de ser personas, hermanos, regaladas para la piedad, el pasaje que leíamos también en Miqueas más adelante, dice, que Dios como tú que perdona la iniquidad, que se deleita en hacer misericordia, fíjense, hermanos, que en hacer misericordia para Dios es un deleite, le causa deleite, ¿cuál era el problema de Jonás entonces? tiene mucha justicia, tiene mucho conocimiento de Dios, lo que no tiene es misericordia, le cuesta, y a pesar de que ya se lo tragó un pez, hermanos, y ya le cayó la vara y ya recibió corrección, ni aún así le cala la soberbia, hermanos, sólo con eso desen cuenta cuán difícil, si usted me dice a mí que usted es más blando que Jonás, o que usted es más noble que Jonás, o más suave que Jonás, de veras que sí es un gran soberbio, le aseguro, hermanos, que a Jonás no le calaba la misericordia ni aunque recibió palo duro, a usted nunca se lo ha tragado un pez tres días y pasar tres noches, hermanos, ahí en el fondo del mar, y aún con semejante lección, no le calaba la misericordia a Jonás, gracias a Dios por el libro de Jonás, porque crean, hermanos, que leyendo el libro de Jonás me descubro a mí mismo que no es fácil que nos entre la misericordia, hermanos, les aseguro que somos duros, hermanos, y no nos entra, somos muy fáciles, hermanos, para no tolerar a otros, somos tan fáciles para endurecernos contra los demás, o mirar con malos ojos o que rápido nos caiga mal lo que los otros hacen, cuando alguien, hermanos, no cambia, mi pregunta, hermanos, entonces, ¿qué tiene usted de Dios? La imagen que usted está recibiendo de Dios, ¿cuál es? ¿A qué se refiere usted, entonces, cuando hablamos de imagen o de carácter? ¿Qué es la cara que usted va a presentar el día final ante Dios? Si de misericordia no tiene nada, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal, hermanos, que usted no sea de aquellas personas que busquen la paz en todo, sino que usted de aquellos que ya rápido arman guerra o rápido lo vuelven pleito todo? Hay personas, hermanos, que tienen una propensión a volverlo todo pleito, a ser guerristas, pleitistas. Hay personas, hermanos, que tienen una tendencia y son muy fáciles, hermanos, para volverlo todo tirante, todo choque, y a cualquier cosa ya la vuelven problema. Y cualquier cosa, hermanos, tienden a volverlo todo fricción. Ese tipo de personas, hermanos, no tienen nada del carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. A Jesucristo, hermanos, se le llama el príncipe de paz. Si alguien, hermanos, va a tener algo del carácter de Dios, sigamos con otras cosas. Debe de tener paz. Debe de transmitir paz en todo lo que haga. Debe de comunicar mucha paz en todo. Hay personas, hermanos, que no muestran paz ni siquiera en sus movimientos ni en su forma de caminar. Hay quienes, hermanos, son hasta golpeados para caminar. ¿Saben ustedes una cosa? El libro de los proverbios dice que hay personas que cuando hablan, hasta en sus palabras, no tienen paz. Hay personas, hermanos, que son golpeadas para hablar. Son rústicas para hablar. Como que estuvieran ladrando. Dice las Sagradas Escrituras, hay hombres que cuando hablan, sus palabras son como estocadas de espada. Así dice la Biblia. Quiere decir, hermanos, que aún hasta en su forma de hablar no comunican paz. No transmiten paz ni siquiera en su forma de hablar ni en su rostro que siempre andan con el ceño así fruncido. Ahí, hermanos, es el centro donde acumulan la violencia, el resentimiento que sienten hacia los demás. Vuelvo a repetir, el mundo está lleno de agresividad porque la gente se le parece cada día más al diablo. Mi pregunta, hermanos, es, ¿dónde están aquellos que están trayendo la imagen del Dios invisible? Que estamos transmitiendo en este mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Los que estamos copiando, hermanos, el modelo de Cristo en nosotros, ¿dónde están? Porque si usted viene tanto tiempo a la iglesia, hermanos, y usted viene aquí trayendo las ideas de la calle, mi pregunta es, si usted aquí en la iglesia no puede aprender, no puede copiar la imagen de Dios, mi pregunta es, ¿dónde la va a ir a aprender? Allá en el mundo no se aprende la imagen de Dios en ninguna parte. Allá en el mundo, hermanos, todo está saturado. La publicidad del diablo, hermanos, satura todos los rincones del mundo. ¡Todo! Si usted se sube a un bus a llevar la propaganda del diablo, si usted sale a las calles, igual se mete a una escuela, a un instituto, va a estudiar, va al trabajo. Donde quiera que usted se mete, hermanos, la propaganda del diablo está a la puerta del día. Ahí está transmitiendo sus ideas, sus imágenes. Esa es publicidad continua y gratuita. Abre usted el periódico y sigue viendo las imágenes del diablo. Violencia, robos, destrucción, y eso es gratuito. La publicidad es un bombardeo que está llegando, pero cada rato, cada instante. Y la gente, hermanos, inconscientemente comienza a tomar la forma de ese bombardeo publicitario que le está entrando día tras día. Dentro de la iglesia, hermanos, ahora usted ya sabe por qué tenemos que venir y oír la palabra cada día. Mientras usted más oiga la palabra, más la oiga, si nosotros pudiéramos, hermanos, comer de la palabra de Dios como usted come comida, si todos los días de lunes a domingo, hermanos, nosotros pudiésemos desayunar palabra, almorzar palabra, cenar palabra, otro día igual, y aunque digan, ustedes son fanáticos. No, fanáticos son ellos que viven con las narices embutidas, hermanos, dentro de la publicidad del diablo y no se aburren. No sé si me entienden. No tenemos derecho nosotros de comer la palabra de Dios tres veces al día, por lo menos aquí, hermanos. Deberíamos de hacerlo, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, miren, es la que a nosotros nos está dando la fuerza, la imagen del Dios invisible. Pero cuando alguien, hermanos, dice, no, ya fui una mañana a la iglesia. Si usted, hermanos, dice a aquellas personas que interpretan así las cosas, de veras que usted conocimiento de las cosas espirituales no tiene pero nadita. Ni sabe usted, hermanos, por qué Jesús decía, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Señor Jesucristo sabe perfectamente que es la palabra, hermanos, la que está creando, hermanos, cambios en las estructuras de nuestra mente, de nuestro razonamiento, de nuestra forma de ser. Esa palabra tiene que ir entrando y revolucionando, hermanos, arrancando de raíz los cimientos de una vieja naturaleza, de una vieja estructura, para sembrar principios, valores nuevos, los valores de Dios. ¿Por dónde nos va a entrar la misericordia, hermanos, si no es fácil? ¿Ya vio a Jonás? Le cayó la viga, hermanos, ¿y acaso aprendió a ser misericordioso? ¿Saben qué me sorprende aquí, hermanos? Aquí han habido casos de hermanos o hermanas que han sido duros y de repente viene Dios y los envía castigos y hay quienes han llegado a las puertas de la muerte y estando en esa condición de muerte, se vuelven humilísimos, humilde, piden favor y suplica y estando al borde de la muerte, se vuelven personas muy humildes, pero después cuando ya se sanan y ya están bien y les vuelve la vida y otra vez, otra vez recuperan aquella soberbia que tenían antiguamente. Se ve, hermanos, que la humildad, la misericordia, no entra tan fácilmente, nos cuesta. Hay una dureza, hermanos, y ojalá usted y yo, hermanos, tuviésemos lo que es más importante de Dios. Miren, hay muchas cosas en Dios, hermanos, muchas, pero ojalá usted se preocupara y amara tener la más importante de todas ellas como lo es la misericordia. La misericordia hay que aprenderla, hermanos, porque no se trae, no se puede aprender en un libro. Hay que conocer a Dios, hermanos, hay que entender que es la misericordia. La misericordia es el acto sublime por el cual nosotros, hermanos, nos acordamos de la condición de los demás. Es un acto, hermanos, por el cual nosotros nos acordamos de la miseria de otros. Ustedes y yo tenemos una miseria y es tener una naturaleza caída, débil. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a ver a los demás y nos compadecemos de su miseria, en ese momento, hermanos, usted está comenzando a tener misericordia y le conviene y le conviene tener misericordia porque la Biblia dice, hermanos, juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hagan misericordia. Si usted, hermanos, no hace misericordia, entonces tampoco Dios a usted no se la va a tener, lo va a juzgar con severidad. Así que a usted sí le conviene. Otro pasaje más, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Puede haber, hermanos, sobre usted una sentencia ya decretada, guerrero de muerte. Sus errores a usted lo llevan allá. Pero si usted se humilla, si usted clama, si usted, hermano, miren, de corazón hace misericordia, viene Dios y Dios puede tener misericordia de usted y Dios revierte a un juicio. Lea la Biblia y se da cuenta, hermanos, como Dios había decretado sobre Israel unas destrucciones, unos castigos, hermanos, que Dios las envió a través del profeta porque había uno de los peores reyes que tuvo Israel, hermanos, como lo era Acaba. Y Acaba, hermanos, miren, había caído en lo peor y lo peor de todo fue haber metido a una mujer extranjera que la fue a poner por reina que se paseara en todo Israel como lo era esta Jezabel. Les metió Dios, mató a los profetas de Dios. Hizo una maldad desde las peores, hermanos. Este Acaba fue uno de los peorcitos que hubo en Israel y vino Dios, hermanos, y envió al profeta, hermanos, y le mandó la sentencia, iba al juicio decretado porque, hermanos, eso sí tocó la ira de Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Vino este Acaba y cuando oyó la sentencia y todas las maldiciones de Dios, dice que rasgó sus vestidos y se fue a llorar y como humillado como niño se fue a llorar ahí por todo lo que Dios iba a hacer. Y oiga esto, hermanos, viene Dios y se le presenta al profeta Elías y le dice Dios a Elías, Elías le dice, ¿Ya viste que se humilló Acaba? Le dice, oiga esto, hermanos, es increíble, hermanos, increíble. Le aseguro que usted y yo no haríamos esto, pero viene Dios y lo hace, hermanos. ¿Ya viste Elías? Le dijo, mira, se humilló este Acaba. Está bueno, dile que está bien, le voy a tener misericordia, no voy a enviar el juicio ahorita en estos días, lo voy a enviar después cuando él se muera. Oiga eso, hermanos, le tocó el corazón a Dios verlo llorando, hermanos. Si hay algo en lo cual Dios es débil, es en la misericordia. El que se logra humillar delante de Dios, le puede sacar misericordia, porque Dios se deleita. Esto sí es debilidad en Dios. ¿Usted quiere el punto débil de Dios? Muy bien, ya le estoy descubriendo aquí el secreto de Dios. El punto débil de Dios se llama misericordia. Si alguien se la logra tocar, le tocó un punto débil. Y si usted se parece a Dios, debiera ser muy misericordioso también. Usted y yo, hermanos, deberíamos tener misericordia. Y el día que usted tenga mucha misericordia, mucha y de verdad tenga tanta misericordia, ese día usted le va a comenzar a caer bien a Dios. Y ese día Dios va a estar cerca de usted. Y cada día Dios va a estar más cerca de usted, porque la misericordia, hermanos, es la parte más importante del carácter de Dios. Es la parte estructural más importante. Después, hermanos, agréguele la justicia. No estoy hablando de alcahueterías. Es que hay que hacer diferencia entre la alcahuetería y la misericordia. Así como es Dios de misericordioso, también es pronto para juzgar, hermanos, cuando hay que juzgar. Así que, hermanos, Dios es muy misericordioso, pero de ningún modo verá por inocente al malvado. O sea, hermanos, que aprendamos estas cosas. Si usted logra tener la misericordia de una mano y la justicia de la otra mano, usted logró un balance, hermanos, miren, con lo cual, está adquiriendo uno de los mejores aspectos del carácter de Dios. Si tiene esto, usted se parece cada vez más a Dios y usted va a ser reconocido por Dios en el día final. ¿Qué nos va a hacer ser reconocidos por Dios en el día final? Hermanos, que aprendamos a ser misericordiosos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Por qué cree usted, hermanos, que los fariseos querían matar a aquella mujer adúltera que la encontraron en pleno acto de adulterio? Y todos la querían matar y quisieron obligar al Señor, ¿saben de qué se agarraron? Se lo voy a tratar de parafrasear. Le fueron a decir los fariseos a Jesús, mira, tú que dices que te gusta la justicia, ¿ah? Y la ley dice que si alguien viola la ley de Moisés con dos testigos, debe morir apedreado. Pues mira, aquí todo lo que la descubrimos, aquí no hay dos, mira el montón que hay aquí, la encontramos en pleno acto de adulterio, a ver, ¿qué dices? ¿Ah? Todo el día con piedras en las manos, hermanos, ¿ah ves qué dices? Y los taban va a detentar. Tú que te gusta la justicia, que has hablado tanto de la justicia y que dijiste que no viniste a quitar la ley, ¿ah? Aquí está esta mujer, pues, ¿qué dices? ¿Ah? ¿Ah pues? ¿Ah pues? Y el Señor no contestaba, estaba el Señor, qué difícil, hermanos, qué difícil situación, hermanos, para el Señor, porque sobre todo, hermanos, el Señor miraba a aquella mujer ahí, quizás entre todos le hacía una mirada al Señor llorando así, ya se pueden imaginar al Señor, hermanos, le miraba la cara a aquellos perros encima de ella y después le miraba la cara a ella y aquella mujer, pero que hasta con los ojos gritaba y a saber cómo no gritaba aquella mujer pidiendo misericordia con los ojos y estaba la justicia allá y la misericordia aquí en el suelo. ¿Cómo poner las cosas a nivel? ¿Cómo darle el balance aquí? Vino el Señor, hermanos, y miren, hizo la cosa, más maravillosa, más limpia, más preciosa que alguien pudo haber hecho. Vino el Señor, hermanos, y autorizó que la ley se cumpliera. Autorizada la pena de muerte, dijo el Señor. Está bien, yo no vine a quitar la ley, matémosla, dijo el Señor. Pero eso sí, apeló, hermanos, entonces a los principios de la misericordia. Eso sí, que tire la primera piedra al que esté limpio de pecado. Siguió escribiendo el Señor ahí, en el suelo. ¿Y cómo le iban a decir? Apues, 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 y la respuesta ya la dio. Siguieron puyando. Si el Señor ya le dio respuesta, está autorizada la pena de muerte, ahí está, no estoy en contra de la ley, matémosla. Pero que tire la primera piedra al que se limpió de pecado. Y el Señor sigue escribiendo por ahí. En eso dice que cada uno, desde el más viejo, por ahí se fue escurriendo, tiraron la piedra, por ahí se fueron, como se empezaron a ver la ensarta de pecados que tenía cada uno. Y comenzó a salir uno, y luego otro, poco a poco, hasta que salió el más patojo de todos, el más curioso quizás. Y luego, hermanos, el Señor se levanta y aquella mujer, hermanos, que ya estaba más muerta que viva, ¿dónde están los que te condenan? Mujer, le dijo, se fueron, Señor. Pues yo tampoco te voy a condenar, misericordia. Vete y no peques más, le dijo. Oiga eso, hermanos. Vean ustedes, hermanos, cómo la misericordia del Señor triunfaba sobre el juicio siempre. Siempre fue así, hermanos. Si nosotros tuviésemos misericordia, deberíamos entender entonces que esto, hermanos, es lo más importante del carácter de Dios. Claro, sin olvidar la justicia. Si hacemos esto, hermanos, ustedes y yo seremos más semejantes a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Dios. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría. No traiga usted las imágenes del mundo a la iglesia. No traiga usted las mañas, las maneras de la calle a la iglesia. Lleve usted esta imagen y transmítala a usted afuera. Esto es lo más importante. Vamos a orar al Señor, hermanos. Dios del universo Dios de la creación Dios de mi vida y mi corazón Dios del universo Dios de la creación Dios de mi vida Dios de mi vida Dios de mi vida poder servirte y entregarte mi corazón Eres mi vida, eres mi salvador Eres la esperanza de mi redención Eres mi vida, eres mi salvador Eres la esperanza de mi redención Quiero amarte, poder servirte Y entregarte mi corazón Quiero amarte, poder servirte Y entregarte mi corazón Y entregarte mi corazón Y entregarte mi corazón